Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Luego de haber sido suspendida la mesa de diálogos entre las FARC y el gobierno nacional, ¿qué dicen los defensores de derechos humanos? Habla Julio Armando Fuentes. El comunicado dice que hay una serie de incumplimientos que desafortunadamente el gobierno no le ha dado cumplimiento. Como no hay un comunicado de parte del gobierno nacional, yo no lo llamo ruptura, yo no llamaría una suspensión temporal. Habla Caterina Esogei de Rodríguez, quien fue víctima de un robo en su propia vivienda y reclama justicia de parte de las autoridades. Regreso yo el viernes, la puerta abierta y resulta que me desocuparon casi la casa. Yo llamé a la policía, yo le dije al PP y pues tiraron todos los que habían hurtado. Y el sábado los vecinos me dijeron que fue el vecino enseguida, la ratica enseguida. Pilas porque están vendiendo lotes en humedales. Esto lo denuncia Orlando Castro, director de la Corporación Ambiental CDA. Estos lotes estarían fuera del PBOT. Es importante aquí enviarle un mensaje a la comunidad en la compra de esos lotes que no tienen ningún tipo de permiso. Que las personas que van a hacer compra de lotes primero se acerquen a Planeación Municipal y consulten sobre la legalidad de estos terrenos. Estas y más noticias las encuentran en nuestra página web www.guaviareestereo.com Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM